Hola chavales, soy Pedrito Valencianista, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos aquí en la quinta y última apertura de sobres de Liga Este de primera edición ya el próximo vídeo será de segunda, espero, o de tercera, si salen de segunda sí que sé que ya han salido porque la mayoría habréis visto ya el vídeo pero bueno así que vamos a empezar o sea Isco Dorado Dorado que es como normal Nacho Cases Hernán Pérez del español Guidetti, último fichaje número 6 y el escudo del Málaga vamos a dejar a Idetti por ahí como más destacado vamos a dejar por aquí para que lo veáis ahí se queda y vamos a abrir el segundo sobre escudo del Leganés y del Diagostera Miquel Rico del Athletic Lux del Deportivo Coentrao del Madrid Aduriz del Bilbao Emi del Getafe y ya está vamos a abrir el tercer y último sobre a ver si nos puede tocar otro fichaje más ojalá vamos allá vale la carta de los valores es Juego Limpio San José del Atleti Cabral del Celta Sergio Busquets del Barça Naucet Alemán de Las Palmas y Javi Gracia del Málaga así que esto es lo que nos ha salido en los sobres de hoy ya os digo que no voy a subir más de primera edición los próximos ya serán de de segunda o de tercera depende de lo que encuentre así que se despide Pedrito Valencianista like y suscribiros y nos vemos en más vídeos adiós